Hola, buenas tardes, qué gusto saludarles. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes, Norma, ¿cómo está? Buenas, pues gracias a Dios. Bien, aquí llegando del trabajo. Ah, sí, ¿verdad? Pero ahora creo que el tráfico quizás ha estado menos, ¿o cómo lo he visto? Estaba bastante feo, lo que pasa es que me vine más temprano para llegar a tiempo. Es cierto, ¿verdad? Es que hay varias calles que están cerradas, ¿verdad? Yo lo hago. Sí. Es cierto. Pero qué bueno tenerle por acá ya. Sí, sí, sí. Creo que ya estamos aquí de nuevo. Eso es lo más importante. E incluso me quedé en medicina. Así que, pues, la herramienta que se acumula, es la elektronización. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, aquí. ¿Qué tal se han portado? Siete de la noche. Yo muy bien, lo demás no sé. Eso es importante saber cómo se han portado. Sí. Qué bueno el poder verles por acá ya a esta hora. Así que bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto el poder estar ya con ustedes y poder compartir esta parte formativa. Hoy compartía con alguien, con los gerentes de un call center. Y hablábamos de la importancia de lo que deberíamos nosotros entender que es el poder nos formar. Es decir, entre más nos formemos, más vamos a tener la oportunidad de poder entender algunas cosas que indudablemente a veces no son un poco esquivas. Pero cuando ponemos parte de nuestra vocación por tratar de generar ese aprendizaje significativo, se hace mucho más digerible, ¿verdad? Se hace mucho más digerible y qué bueno que ya están en este caso por acá. Y bienvenidas. No digo bienvenidos porque solo veo que hay, solo realeza hay, ¿verdad? Y eso es importante. Gracias. Concepción, Ana Claudia, Norma, Mirna, Selena, Heidi, bienvenidas, ¿verdad? Es un honor el poder estar acá con ustedes. Y en esta noche tendremos una agenda similar. La estaremos desarrollando. Nuestra agenda estará conformada siempre. Compartiré con ustedes una conferencia muy interesante. Una conferencia que nos permitirá establecer siempre la fundamentación de la comunicación efectiva, ¿verdad? La comunicación efectiva es aquella que me garantiza que voy a llegar en el tiempo, voy a llegar a la meta, voy a establecer claramente una referencia de qué es lo que yo estoy haciendo. Porque no hay peor cosa que pensar que estamos haciendo bien las cosas cuando de repente ni siquiera hemos llegado a lo proyectado. Y en la comunicación es así. Y, por supuesto, estaremos desarrollando esa conferencia para luego tener nuestro momento de poder realizar nuestra asistencia, tener un refuerzo participativo. Colocaré el día de ahora un pequeño ejemplo de cómo poner en práctica la comunicación efectiva. Yo creo que es vital, ¿verdad? El poder clasificar y entender que solamente cuando ponemos en práctica un proceso como en el cual nos vemos involucrados es que realmente le vamos a sacar lucro. De lo contrario, no habrá. Podemos aprender una conceptualización, pero si no hay capacidad de análisis, no tenemos nada. Y si después de la capacidad de análisis no lo llevamos a la práctica, mucho menos. Por eso es necesario colocar el fundamento, generar la capacidad de análisis, pero lo tercero es llevarlo a la práctica. Es decir, practicidad. Cómo me muevo directamente a través del liderazgo en las relaciones interpersonales, pero también en la comunicación efectiva. Recuerdo que alguien me decía la comunicación efectiva no solamente es que yo pueda expresarme, sino que puede entenderme la otra persona, pueda generar una respuesta. Que pueda eliminar todas las barreras que puedan existir, que pueda suprimir los ruidos. Hay ruidos que nosotros pensamos que los ruidos únicamente es aquel sonido que puede. No, un ruido es un distractor. Un ruido es un distractor. Entonces estaremos trabajando en eso y al final pues indudablemente escucharles a ustedes con qué se quedan. Bien, siempre suplicarles que siempre es un honor el estar con ustedes, el poder estar desarrollando esta temática. Muy interesante. Saben que hay una particularidad, una de las facetas que mucho más cuesta en El Salvador y en Centroamérica, es que las personas sepan cómo desarrollar relaciones interpersonales para ser líder, para poderse comunicar correctamente. Y eso es lo que a veces obstaculiza que las personas puedan percibir, entender, comprender, persuadir. ¿Y por qué? Porque de repente no lo tenemos como un elemento. Cualquier persona habla, no, no, no. Sí, cualquier persona habla, pero no cualquier persona me puede persuadir con elementos claros. Recuerde, conocimiento, datos, análisis, toma de decisiones. Son cruciales, son cruciales. No podemos movernos sobre ese esquema y pensar en otro. Siempre suplicarles, ¿verdad? Agradezco la puntualidad de ustedes. Eso será siempre acá en Insafor a través de Inglés Corporativo, el tener la puntualidad de estar acá y permitirnos en ese sentido el poder compartir con ustedes. En honor a eso, déjenme entonces poderles proporcionar una conferencia que he preparado especialmente para ustedes y recordarles que al final, pues pasaremos lista y escucharemos cuáles son sus posturas. Usted puede de repente me puede decir, mire, estoy de acuerdo con esto. Fíjese que esto no me ha funcionado o no estoy de acuerdo con esto. El verdadero discurso, ¿verdad?, de formación a veces no quiere decir que estemos de acuerdo en muchas cosas. Y eso en determinado momento nos va a permitir saber qué hacer, qué no hacer, dónde caminar, ¿verdad?, qué decisión tomar. ¿Por qué de repente fracasamos en las entrevistas? ¿Por qué no tenemos la mejor forma de abordar? ¿Por qué fracasamos cuando queremos persuadir a alguien? Porque no examinamos que el liderazgo tiene necesidad de una comunicación efectiva. Este día veremos la comunicación efectiva y veremos un ejemplo, ¿verdad?, cómo ésta se mueve, cómo ésta se desarrolla. Hay que poner el fundamento, que entendemos comunicación efectiva, y luego vamos a realizar un poco la fundamentación. Tres cosas no quiero que olvide usted. El que usted esté acá formándose significa que usted ha tomado una decisión. Las decisiones no se mueven por las emociones. Las decisiones se mueven por la parte de las convicciones. Las convicciones son las que en determinado momento nos conducen. Las decisiones no son movidas por el amor, no son movidas por un sentimiento. En este caso, las decisiones son conducidas por mi voluntad. La voluntad se establece a través de lo que yo deseo, a través de lo que yo he decidido. Así que les felicito. Es parte del proceso. Bienvenidas. En verdad, nos hacen falta algunos cuantos que se nos vengan sumando. Y, por supuesto, va a ser un honor siempre, por supuesto, suplicarles, como Norma de Insafor, de poder tener sus cámaras encendidas y permitirme, en este caso, poder compartirles una conferencia muy importante, pero también muy delicada. Cuando en una pareja falla la comunicación, no hay efectividad. No hay efectividad. Cuando entre el líder y las personas que le siguen falla la comunicación efectiva, entonces no espere resultados correctos. La comunicación efectiva me hace llegar a tiempo, me hace llegar a las metas, me hace comprender, me hace analizar, me hace, en este caso, perfilar, me hace detallar, me hace bosquejar, me hace poder hacerme mío el proceso, porque lo he entendido, y, por supuesto, me hace, en este caso, hacer parte de mi identidad, la transparencia y la claridad con la que yo debo de comunicarme. Las palabras onerosas o las palabras rebuscadas no son la mejor comunicación. No quiere decir que dejaremos a un lado lo que es el buen hablar, pero sí no podemos dejar a un lado la comunicación efectiva. Y de eso vamos a hablar esta noche. ¿Por qué? Porque nos permite establecer un marco regulatorio. No hay otra forma que poder generar una estructura básica. Déjenme, entonces, compartir esta noche la comunicación efectiva, ¿verdad?, dentro de lo que son los fundamentos del liderazgo. Los fundamentos del liderazgo nos llevan a una comunicación efectiva, vamos a ver cuál es el objetivo, vamos a conocer las habilidades de comunicación efectiva para el liderazgo, vamos a describir esas habilidades de comunicación efectiva para el liderazgo, pero vamos a identificar cuáles son esas habilidades de comunicación efectiva dentro del liderazgo. Y eso es una de las cosas que más cuesta, son las cosas que más, en determinado momento, más nos atañen, pero de repente no le ponemos atención. Veamos, en este caso, cuando hablamos de liderazgo, ¿a qué le llamamos comunicación efectiva? Ya definimos lo que era el liderazgo, pero ¿qué es la comunicación efectiva dentro del liderazgo? La comunicación se refiere a la capacidad que el líder tiene para transmitir mensajes de manera clara. Déjeme únicamente estacionarme en estas tres características. Claridad, persuasión y comprensión. Tres elementos claves. Si nos vamos a las raíces, entonces vamos a entender cómo debemos de transmitir un mensaje. Claridad viene de poder obtener luz, ¿verdad? La claridad proviene en su etimología, en una de las palabras en latín, viene de proveer luz. Claridad significa que cuando el líder transmite un mensaje, aquello va a ser tan claro que no va a haber duda de lo que se quiere decir. La claridad tiene que ver con el no estorbar el significado del mensaje. Usted dice, ¿y qué quiso decir? No hay claridad. ¿Pero qué es lo que quiere decir? No hay claridad. Entonces, la capacidad del líder para transmitir un mensaje significa que brinde luz. ¿Y cómo puedo saber si estoy brindando luz? Únicamente preguntando. Preguntando de la manera adecuada. Viéndose hay una retroalimentación. No hay peor cosa que de repente alguien se quede en el silencio. El silencio es una respuesta. El silencio es una respuesta. Cuando nosotros no damos una palabra, entonces estamos respondiendo con nuestro silencio. Una de las maneras más efectivas de transmitir un mensaje es a través de la claridad. ¿Y qué es claridad? Es luz. Claridad significa que el mensaje no dejará duda. No hay duda que quiero transmitir que voy a informar, que voy a trasladar una cifra, que voy a salir del país, que se ha tomado esta resolución, que ya no existe esta relación con esta empresa. Claridad significa despejar completamente toda la neblina y poder alumbrar. Claridad. Claridad. Una gran pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Usted y yo transmitimos mensajes con claridad o hay neblina cuando nos comunicamos? La claridad le permite a usted ser más efectivo. ¿Y qué es efectivo? Que llegue a la meta. ¿Qué es efectivo? Que el tiempo se reduzca. ¿Qué es efectivo? Que pueda usted tener garantía que lo que se planeó se va a realizar. ¿Qué es efectivo? Poder garantizar que lo programado está hecho. ¿Qué es efectivo? Saber que aquello que fue entrelazado ahora es mucho más fuerte. Eso es claridad. La claridad despeja dudas. La claridad hace a un lado toda sombra. La claridad alumbra. Entonces, los mensajes deben ser algo que nos dé luz. Escuchemos a ver qué es lo que dice. Ah, le va a dar luz. Va, en este caso, a iluminar nuestros pensamientos. Es que la batalla está acá. La batalla está acá y siempre estará acá. Persuasivo. No solo debe ser claro. ¿Cómo se persuade alguien? Hay dos formas de persuadir. Hay que persuadir, dice alguien. Hay dos formas de persuadir. Y quiero irme a las escuelas con las cuales aprendemos. Hay cinco escuelas, pero solo voy a tomar dos. ¿Cómo persuadir a alguien? Y aquí hay un secreto increíble. ¿Cómo se persuade a alguien? Primera cosa, se llama escuela conductista. ¿Qué es la escuela conductista? Es aquella que hay un estímulo-respuesta. Fue allá declarada por los 50 y 60 por Skinner. ¿Se recuerdan? Donde colocaban un pedacito de queso y el ratón iba detrás del queso. Es la que se genera estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta. Así se puede persuadir a alguien. Repetición constante de algo. ¿Por qué cree que en la televisión ponen spot? ¿Por qué cree que en las redes sociales a usted le sale el mismo anuncio, el mismo anuncio, el mismo anuncio, el mismo anuncio, el mismo anuncio? Es la primera forma que puede persuadir. Es la primera forma. Un ejemplo tan básico. Se levanta usted en la mañana y está frente a usted, quizás a alguien de su familia, y dice, ¿Cómo me encantaría un vestido rosado? Y le escuchan. Eso fue lunes. Martes nuevamente, amanece usted y dice, buenos días a todos. Ay, he soñado con un vestido rosado. ¿Qué se vuelve a ir? El miércoles nuevamente se levanta y está comiendo y dice, me encantan los vestidos rosados. Y eso lo hace usted por cerca de tres, cuatro, cinco semanas y empieza a repetir, empieza a repetir. Que hay un momento que le va a decir, mamá, ya sabemos que te gusta el rosado. Perfecto. Ha pronunciado con su boca algo que usted desea. Persuasión. No hay mejor elemento de la persuasión que cuando repetimos algo y que el otro pueda, en este caso, ejercer una respuesta. Porque una de las cosas con las cuales aprendemos es cuando decimos algo y lo escribimos. ¿Se recuerda? ¿No le ha pasado a usted? Que cuando dice, ¿Cómo se escribe almohada? Permitime, voy a escribir. ¿No le ha pasado a usted? ¿Cómo se escribe al CIDES? Ha quedado acá. Hay dos formas. Por escritura y repitiendo. El primer elemento de persuadir es con una escuela conductista. Repetición constante, repetición constante, repetición constante, repetición constante, repetición constante, repetición constante, repetición constante. Eso le va a permitir persuadir. No quiero que me vaya a malinterpretar. Lo hablo desde la parte técnica. Uno de los hombres más persuasivos que ha existido en sus discursos. Se llama Adolfo Hitler. Me dice usted. Sí, Adolfo Hitler. Usted lo puede buscar en YouTube. No estoy diciendo ni avalando lo que él dice. Estoy hablando de persuadir. Se paraba en un bar y empezaba a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, empezaba a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo. 35, 35, año 38. Persuasión. Primera escuela, repetición constante. Va caminando usted y va pensando. ¿Será que de repente habré dejado esto en la casa? Y está y pasa frente a su casa y no se percata y se va caminando para la casa de su mamá o va manejando y se va para el reflejo condicionado. Esa es una forma de persuadir. Tantas veces lo ha hecho que su cerebro lo asume ya. Es una escuela conductista. Repetición constante, repetición constante, repetición constante, repetición constante. ¿Por qué no convence a alguien? Porque no lo repite suficiente. Hay diferentes formas de repetir. Hay diferentes formas de visualizar. Hay diferentes formas de decir. Hay diferentes formas de lograr que la persona entienda que me gusta el color rosado, que me gusta el color negro y quiere un aumento. Persuasión. La segunda forma de persuadir es una escuela que se llama cognitiva. ¿Qué es eso de lo cognitivo? Es el uso de la razón y el uso afectivo. Es el uso de la razón y el uso afectivo. Es lógico que si no estás acá, no vas a poder lograr las metas. Está alguien hablando con lógica. La lógica es cognitiva. Y si de repente se le acerca un niño de siete años a usted. Y de repente se arrodilla frente a usted y le dice. No me regale dinero. Regáleme comida. Tengo hambre. El aprendido a persuadir no solo lógicamente, sino afectivamente a través de los sentimientos. Y usted dice no me pide dinero. Me está pidiendo comida. Y que hace, en este caso, alguien cuando de repente no vos, vos no trabajas, por favor, no me dé dinero. Tengo hambre. Me imagino, sin duda alguna, que cuando alguien ocupa la parte cognitiva, no solo el uso de la razón, sino la parte afectiva, indudablemente persuadirá a alguien de que haga algo. Como la parte lógica. Ah, si tú no cambias ese billete que tienes, se te va a deteriorar. Usted dice, la lógica funciona. Es cierto, lo guardo se va a nacer. Lo guardo se va. Lógica. La parte cognitiva, lógica, se persuade a través de la parte lógica y a través de la parte afectiva. Dos formas de persuadir. Conductista, repetición constante, repetición constante, repetición constante, estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, conductista, conductista, estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, repetición constante. La segunda, cognitivo, el uso de la razón. Y la parte afectiva. Así se persuade. ¿Se recuerda cómo le enamoraban a usted? Le perdone que tome un aspecto. ¿Cuántas cartas le enviaban? ¿Cuántos mensajes de WhatsApp le envían? Tengo aquí un dato que les encanta a los jóvenes. ¿Verdad? Yo siempre, cuando tengo una clase donde hay personas que rondan los 23 años, me gusta recordarles. Y ahora, aquellos que sobrepasan los 23 aquí, hay gente que sobrepasa los 23 años. Si alguien le quiere a usted y maneja su WhatsApp, debería en el día tener no menos de 45 mensajes escritos por esa persona. 45 mensajes escritos. Ese es el mínimo. ¿Qué le quiere? Mi abuela me enseñó que el querer no es amar. Hay una diferencia. Te quiero, pero no es lo mismo. Me decía, yo le decía, abuela, yo la quiero. Si se quiere, la silla. Se quiere la mesa. Marvin, ¿de dónde sacó ese dato? Sencillo. Unos señores que casi no saben nada. Año 2016. ¿Verdad? La escuela de Harvard. Harvard hizo un pequeño inciso sobre los mensajes que, en este caso, transmiten a aquellas personas que tienen lazos afectivos. Quiere decir que si anda por 12, si sobrepasa los 40 y fracción, anda muy bien. Si de repente pasó todo el día y no me escribió, es que no tuve tiempo. Se lo dejo para usted. Y la tercera, comprensible. Veo algunos serios. No se enoje conmigo. Esto es Harvard allá en Estados Unidos. En este caso, si no le han escrito, escríbales ahí a Harvard. ¿Verdad? Diga, señor, no anden haciendo sus estudios que me ponen triste. Comprensible. ¿Qué es comprensible? Que lo transmita en un idioma que yo lo entienda. Comprensible. Que la forma en que codifique las palabras, pueda yo, en este caso, entenderlas. Si no lo entiendo, entonces no lo voy a comprender. Si hago uso de palabras que desconozco el significado, no es comprensible. La palabra comprensible solo se basa en un hecho. ¿Cómo está estructurado el mensaje? Con palabras, en este caso, entendibles. Sin necesidad de que alguien lo interprete. No, es que lo que él quiso decir ya no es comprensible. Cuando alguien le dice eso, tenga por seguro que su mensaje no es comprensible. Es que te voy a explicar lo que él te acaba de decir. ¿Qué le acaba de decir? Que usted no es comprensible. Eso pasa con su gente. Es que mira, al supervisor le dije esto, pero te voy a explicar. El supervisor no fue comprensible. La comprensión tiene que ver cómo conforman las palabras para transmitirlas en el mensaje. ¿Por qué no se entendió? Porque no era comprensible. Las palabras que buscó no le ha pasado a usted que hay muchas personas que ocupan palabras así como caen. También escuchó por allá que en este caso era versátil. Y la ocupa la palabra y no sabe qué significa versátil. No sé si a usted le ha pasado. Pero hay gente que utiliza las palabras sin saber el significado. La palabra exhortación no es lo mismo que se lo diga a un abogado que se lo diga a un administrador de empresa. Tiene significados diferentes. Es por eso que la comunicación efectiva tiene que ser clara, persuasiva, comprensiva y debe de generar un entendimiento compartido. ¿Qué significa que los dos podamos comunicarnos? ¿Por qué fallan las relaciones interpersonales? Porque no nos comprendemos. A ti te gusta el pan francés. A mí me gustan las tortillas tostadas, diría alguien. A ti te gusta el aguacate. A mí me gusta la miel. Compartido significa que los dos, en este caso, estén de acuerdo. Y cuando dice compartido, dice y. Es decir, además de que estarán entrelazados, dice que van a fomentar. ¿Qué es fomentar? Van a crear una acción. Van a estar diariamente creando esa acción. Fomentar significa que lo van a establecer todos los días. Fomente el amor, le dicen a ustedes. Fomente la paciencia. Lo está haciendo todos los días. Se dice, ay, qué paciencia tengo con el señor Bucero. Fomente la, y dice, fomentando la acción. ¿De qué? De comunicarse. Comuníquese. Cuando usted se enoje con la gente que está bajo su tutela. Lo peor que puede hacer usted es no comunicarse con ellos. Porque entonces vendrán los malos entendidos. Y la gente empieza a decir, me va a despedir. Tengo problemas. El significado. Vuela. Vuela. Fomentar la acción significa comuniquémonos. Y busque usted siempre no comunicarse solo. No es que solo yo voy a hablar. Por eso al final de la conferencia, yo le pido a usted que participe. Porque eso permite que en este caso haya una colaboración en el equipo y en la organización. Para saber si nos hemos entendido, para entender si nos hemos entendido, para disponer si nos hemos entendido. El equipo y la organización nos va a permitir saber cómo anda el termómetro. Cuando usted ve que la aguja de la gasolina está en cero. Compartido significa que los dos podamos disponer de lo mismo. Compartido. Y miren. Y cuando habla en este caso que la comunicación efectiva en el liderazgo implica transmitir. ¿Qué transmite? ¿Qué transmite usted? ¿Transmite sonidos? ¡Uh! ¡Wow! Cada sonido tiene un significado. Dice que debemos transmitir información. ¿Sabes qué tiene una característica la información? La información no necesita interpretación cuando fue trasladada correctamente. El día de mañana habrá sueto. Tradúzcame eso. ¿Cómo le voy a traducir? Hay asueto. ¿Qué necesita usted saber? No es que me explique cómo es el asueto. Ah, bueno. Si es una persona que no sabe qué es el asueto, entonces puedo explicárselo a la luz de lo que dice la ley. Que le van a pagar y usted se va a quedar durmiendo en la casa. O va a ir a trabajar y le van a pagar doble. ¿Verdad? Doble. Que si es emprendedor probablemente no haya sueto. Va a tener que trabajar siempre. Entonces, información no necesita mucha explicación cuando ha sido construida adecuadamente. Hay un proverbio que dice que en las muchas palabras está el pecado. Tiene razón. ¿Cómo debería ser una información? Pequeña. ¿Cómo debería de yo hablar frente a las personas? Con pocas palabras. Y transmite información y ideas. ¿Qué son las ideas? Lo que yo pienso. Lo que yo creo. Lo que yo establezco. ¿Cómo pensás? ¿Pensás que en este caso el salvador va a salir adelante? Nos metimos en política. Ah, ¿qué pensás? ¿Qué idea tenés? ¿Pensás que en este caso el agua cada vez viene mucho más limpia o mucho más sucia? Ideas. Las ideas tienen una particularidad. La idea debe dejarla clara que es una posición que usted tiene sobre algo. Es una idea que yo amanezco. ¿Qué es la idea? Ah, que el salvador en este caso será cubierto por una ola y solo la mitad de la gente. Es una idea. Deje claro que la idea es en este caso suya o de alguien más. Expectativa. ¿Qué es lo que la gente puede esperar de usted? En la comunicación debe de tratar de dejar claro qué es lo que la gente espera. Bueno, nos dejó esperando y no sabemos qué hacer. Ah, la comunicación no fue efectiva. No, estamos esperando porque conocemos que él traerá, en este caso, la comida. Y por supuesto, en este caso, transmite visiones. La visión es cómo nos veremos en el futuro. Cosa interesante que la comunicación tiene. Sería importante saber si eso está transmitiendo. Usted está transmitiendo cómo se ve. Una preguntita, no para que me la conteste. Ya se preguntó dentro de 10 años cómo va a estar usted. Se la dejo ahí. La comunicación transmite las visiones de una manera muy clara de los miembros del equipo para que puedan comprenderla fácilmente y actuar en consecuencia con lo que se me dijo. Si yo conozco la información, la hago pequeña. Sé que es una idea del equipo. Sé que está pensando en esperanza, en lo que puede venir. Y sé que es algo planificado para el futuro. Entonces voy a poder entender claramente que una de las cosas que debo de impulsar es la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Yo tenía una jefa hace muchos años. Que cuando yo le hablaba, ella se ponía a escribir. Sí, sí, sí. Háblame, Marvin. Sí, háblame. Yo te estoy escuchando. Y escribía, escribía, escribía. Esa no es una escucha activa. La escucha activa es fundamental para comprender necesidades, inquietudes, perspectivas. La forma que la gente puede pensar implica prestar atención de manera intencional. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, lo que pasa es que estoy viendo ya, pero yo te estoy escuchando. Eso no es escucha activa. Hay una intención. Ok, llamaste mi atención. Estoy escuchando lo que me dices. Perfecto. Y hay hasta gestos que gesticulan que hay una intención. Demuestra interés. Demuestra interés. Es una habilidad que debemos de tener. Demuestra interés. Cuando usted le dice a alguien. Está diciendo y está transmitiendo información. Ajá. Sí, sí, sí. Seguí hablando. No está demostrando interés. Cuando demuestra interés. Eso va ligado a algo que se llama comprensión. Entiende lo que está pasando. Entiende lo que está. Hoy le decía a alguien. No es lo mismo decir luche. Vamos adelante. Cuando alguien no tiene empleo, porque usted no está pasando por eso. Hay que comprender. Tan fácil que se les hace a algunas personas cuando alguien muere. Es que siento el dolor de tu mamá. Y a usted no se le ha muerto su mamá. Gracias a Dios. Nadie conoce y nadie comprende un dolor. Nadie comprende lo que es de repente una reprimenda en público de su jefe. Si no lo ha pasado. Entonces, la comprensión va de la mano de la escucha activa. Hay un interés. Hay un deseo de buscar. Voy a escuchar. A ver cuál es la necesidad que tiene. Voy a demostrar interés. Es una habilidad que yo demuestro. Es una habilidad que yo demuestro. La comunicación. La segunda habilidad es que la comunicación debe ser clara, con luz y debe ser concisa, breve. Los líderes deben de expresar sus ideas con instrucciones. Paso uno, paso dos, paso tres. Suficiente. Voy a leerles acá los noventa y tres pasos. Ay, no, nadie le va a leer eso. Las expectativas de la gente deben ser claras. Entre menos usted diga y con ella o formule. Ese es el secreto de todo. Si usted me pregunta cuál es el secreto del triunfo, es que con decir poco se diga mucho. Comunicación clara y concisa. Y la última. Comunicación asertiva. La comunicación asertiva implica la expresión. Hay que dejar que la gente tenga su opinión. Que la gente exprese su necesidad. Que exprese sus deseos de manera clara, respetuosa y sin agresividad. Esa es una comunicación asertiva. ¿Y de qué tenés necesidad? Ay, ¿qué opinión tenés sobre esto? No, es que no estoy de acuerdo. Ah, ya veo cuál es tu opinión. ¿Y qué es lo que tú buscas? No, 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 pero despacio. No levanten el tono de voz. Yo te voy a escuchar. Escucha activa. Ajá, reducímelo. Es que has hablado mucho, pero no he entendido. Decime en pocas palabras qué es lo que tú quieres. Respetuoso. Oye, aquí no utilizamos palabras antisonoras. Vamos, ayúdame a comprenderte. Usted dice, eso no pasa, sin agradecimiento. No, es que te voy a decir las tres, ¿verdad? Tranquilo. La forma en que yo modulo mi tono de voz le da tranquilidad a la otra persona. Ahora le pregunto, ¿cómo usted modula su voz? ¿Cómo usted transmite esos elementos? ¿Cómo usted lo hace? Bueno, mire, un ejemplo sencillo. Un ejemplo que debemos de tener, en este caso, claridad. Aquí tiene tres pasos claves para lograr una comunicación efectiva como líder. Primero, hay que tener una visión clara y compartirla. Defina usted, en este caso, cómo se autodefine y cómo comprende al equipo y cómo está la organización. La forma en que vemos y cómo lo vamos a lograr los objetivos hace que la gente quiera estar con uno. Cuando usted comunica la visión, es decir, cómo se ve de manera, en este caso, consciente y frecuentemente, utilizando mensajes claros y persuasivos, repetición, uso de razón, afectivo. Eso le va a permitir tener, en este caso, establecer claridad. Y si a eso le suma, que va a ocupar canales como reuniones, presentaciones, donde estén todos, donde todos puedan escuchar. La segunda cosa que debe de practicar es la escucha activa. ¿Cómo la, cómo practico la escucha activa? Fomente que usted, el entorno que le rodea, valore la opinión de los demás. Promueva que los demás opinen. Es que mire, hay una canción, no sé, o hay un poema que se llama Desirata y dice que hasta un de aquel necio, del torpe, tiene una verdad que deberíamos escuchar. Escuchemos atentamente a los miembros del equipo, mostrando interés genuino. Ajá, sí. Es que es interesante lo que has dicho. Bueno, cambiamos el tema. No mostraste interés. Haga preguntas para profundidad. Quiere decir que lo que tú estás expresando está ligado a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Y tres, proporciona retroalimentaciones claras y constructivas. Todo lo que dijiste está mal dicho. Eso no es reconstructivo. No, es que es una crítica constructiva. Las críticas deben ser, en este caso, establecidas de manera tal que sean comunicaciones sin dañar. Proporciona una retroalimentación que sea oportuna sobre el desempeño. Creo que has dicho cosas interesantes. Hay tres cosas a las cuales no estoy de acuerdo. Las otras las compartimos. Eso es importante. Hay que generar una... Especifique al identificar cuáles son los puntos fuertes, cuáles deberían mejorarse y ofrezca sugerencias. Aquí lo más... Mira, mira, yo creo... Y esto ha funcionado, le voy a ser muy honesto. Aún con los empresarios funciona. Usted le dice, mire, lo que usted debe hacer... No sé si usted ha escuchado alguna gente. No, no, no. Te voy a decir tres cosas que debes de hacer. No lo haga. Haga la siguiente... La siguiente forma. Mira, te he escuchado. Estoy de acuerdo con el punto uno y dos. Con el tres, pues no me queda claro, pero también no estoy muy de acuerdo. Yo te voy a dar algunas sugerencias. De ti depende que las tomes. Debes de hacer esto, esto, esto. Son sugerencias. No es lo mismo. Tenés que hacerlo, si no te vas a morir. No puede hacer eso. Las sugerencias le permiten a usted entrar en una área en donde la gente va a valorar su opinión. Va a querer hablar con usted. Se ha preguntado por qué la gente a veces no quiere hablar con nosotros. Es porque de repente quizás no decimos mucho que la gente quiera con nosotros establecer. Y eso, en determinado momento, es peligroso. Proporciona esa retroalimentación clara y constructiva. Asegúrese que esa retroalimentación sea verdadera. Qué bueno el poderles ver acá, queridos colegas. Y qué gusto el poder saludarles, ¿verdad? Quisiera, en este caso, tener una retroalimentación de ustedes. ¿Con qué se quedan? ¿Qué les llama la atención a ustedes en esta tarde de lo que hemos compartido? Este día me pareció interesante cuando estaba preparando las semanas anteriores este curso. Y este día alguien hacía alguna de estas cosas. Yo decía, sabe que las relaciones interpersonales son importantes en el liderazgo y cómo manejar la comunicación efectiva. Concepción Marina Alvarado, ¿con qué se queda? Me quedo con la forma, es como que la manera de comunicarse deben ser claras, persuasivas y comprensivas. Y también dar el beneficio a quien realice, quien da el mensaje. Hay una retroalimentación y esto aplica para todas las áreas de la vida. Tanto familia, trabajo y las redes sociales juegan también un importante papel, ¿verdad? Porque lo que usted mencionaba de que repite y repite, ¿verdad? La publicidad le sale a uno a cada momento y eso es lo que se le va creando. La mente del consumidor y ayuda a las empresas también, ¿verdad? Para seguir prestando sus servicios. Y es cierto, ¿verdad? Es decir, eso de repente hay una repetición constante y uno dice, qué barbaridad, ¿verdad? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a terminar? ¿Qué? Están ocupando en determinado momento una forma de aprendizaje, una forma de poder establecer esa línea clara de cómo aprendemos, ¿verdad? ¿De qué hacemos? Muchas gracias. Excelente aporte. Muy gentil en este caso, Marina. Muy amable, muy amable. Le agradezco mucho. Ana Claudia González, ¿con qué se queda? Fíjense que me quedo con la parte más importante, con la que yo lucho mucho, es que debo hablar con pocas palabras para transmitir mis ideas. Y lo que yo transmita o lo que yo comunique debe fomentar a la acción. Tengo, fíjense que me quedé con una, ahorita que mencioné a la compañera lo de la repetición, yo no sé si en esta escuela conductual, en eso es que se basa la ley de la atracción, en la repetición, en la visual, que ellos, si alguien quiere o desea algo, como usted decía y le explicaba, no solamente repite, se imagina, entonces yo me puse a comparar y dije, ¿será eso lo que maneja la ley de la atracción? Skinner es un total ajeno a eso de la ley de atracción. El ratón únicamente es del reflejo condicionado, de condicionar una respuesta, es decir, de colocar una comida, él comenzó con eso, con los ratones, y condicionó la conducta del ratón para poder ir por diferentes pasillos. El ratón, en este caso, sentía el olor, percibía, pero de repente se equivocaba, pero empezó a ver que siguiendo ciertos pasadizos, en este caso llegaba y se condicionó tanto que pudo encontrarla. Realmente Skinner es un maestro, son cinco escuelas que nos ayudan a aprender, la conductista es una de ellas, pero sí está un poco, es otra postura, en este caso, sí, es otra postura diferente, pero interesante también. Ok, gracias. Excelente, Ana Claudia, muy gentil, gracias por su participación, siempre interesantes. Norma Patricia Vázquez, ¿con qué se queda? Yo me quedo con que debo realmente saber expresarme, saber transmitir mis ideas, y aparte de eso, también saber escuchar, porque muchas veces, cuando las personas tienen a cargo un grupo, muchas veces quieren imponer sus ideas y no permiten que las otras personas expresen, ¿verdad? Tal vez las cosas funcionarían mejor si las otras personas expresaran y uno diera como la pauta, ¿verdad? para poder decirle tú qué piensas, cómo crees que podemos hacerlo, de qué manera se puede hacer mejor. Y muchas veces siento yo que los avances no se dan dentro de un grupo precisamente por eso, porque solamente quiere haber imposición, pero no hay como ese espacio para que participen las demás personas expresándose. Entonces, creo yo que es necesario saber expresarse uno, pero también es necesario que aprendamos a escuchar a los demás. Con eso me quedo. Excelente. Qué clave es poder escuchar a los demás, ¿verdad? Con eso descubrimos mucho necesidades. a veces si estamos equivocados, ¿verdad? Descubrimos eso, porque algunos a veces hemos pensado que tenemos la verdad única y yo siempre le he dicho solo hay una verdad absoluta que Dios y ahí todo es cambiante. Hasta las personas cambian. Si no me dejará mentir usted cómo hemos cambiado en la vida, ¿se recuerda? Cómo pensábamos cuando de repente se recuerda a usted cuando teníamos 15, ¿se recuerda? Hace poquito, ¿verdad? El año pasado, ¿verdad? 15 años, ¿se imaginan? A mí no me salía barba ni nada por el estilo, no estaba preocupado, ¿verdad? Porque la presión se subiera, no estaba preocupado por la gasolina, porque ni vehículo teníamos y ahora estamos preocupados, ¿verdad? Porque sube la gasolina, porque sube la energía, cómo cambian las vidas. Pero qué bueno el que usted está cambiando, formándose. Rosa Elena Salgado, ¿con qué se queda? Pues me quedo con todo, pero lo que más me gustó es la claridad. Se mencionó que claridad es dar la luz e iluminar los pensamientos. Nunca lo había visto así de esa manera. Y la verdad que sí, cuando no se expusa claramente y alumbra a las demás personas las ideas y los pensamientos que ellos tienen. Y sí, súper importante, ser persuasivo, tener estímulo, respuesta. me encantó eso de la escucha activa. La verdad es que sí, tiene toda la razón en el mundo. Me acuerda, ah, sí, habla. Es clásico. Nos pasa, ¿verdad? A todos nos pasa, ¿verdad? Es clásico, o sea, es clásico. Y qué tan cierto es dejar todo a un lado y entreablar la visualización mutua y de verdad dejar a un lado los pensamientos, las comidas no las quemaron, la ropa va a mojar, o sea, y de verdad concentrarse en eso. Pasa hasta cuando cinco, me ha pasado con decir, mira, mamá, sí, seguí, habla. Y yo en otro mundo, me dice mi hija, y yo, ¿verdad? Qué interesante. Hasta para el hogar, o sea, no solo en el trabajo, hasta en el hogar, en el hogar, hay que hacer todos esos pasos, hay que ponernos en práctica hasta en la familia. Para que de repente podamos tener esa claridad, y le tengo un dato, y Rosalena decía algo, había una teoría que decía que las personas, y especialmente el género femenino, eran multitrack. La universidad, University of Boston, hizo un estudio y dijo, sí, hay personas que son multitrack, ¿verdad? Hacen muchas cosas al mismo tiempo, pero bajan su productividad. Significa que tienen la capacidad de hacer muchas cosas, yo no lo niego, admiro mucho a las mujeres que hacen muchas cosas, pero dice que cuanto más se cargan, su productividad baja, y que de repente quizás las cosas que hacían perfectamente, quizás bajan de calidad, porque están haciendo tres, cuatro, cinco cosas, y eso en determinado momento es clave. Excelente aporte, Rosalena. Sí, me ha pasado inclusive eso, de repente se ve en la oficina y la computadora y escucho que llega la zona de despacho, y como que de repente mi oído se le envía, estoy escuchando, ya van mis compañeros haciendo tal cosa, ajá, ¿qué quieren? Yo ya estuve allá en la plaza y quedó cabalos, por poder estar de todos lados. Es cierto, así pasa, excelente aporte Rosalena, muchas gracias, muy gentil, nos ha alumbrado mucho. Nelson Edgardo Sánchez, ¿con qué se queda? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, si lo vemos del punto como líder, quizás me quedo con la persuasión lógica, el uso de la razón. En lo personal, he pasado algunas etapas en los lugares de trabajo, pues, y los líderes o jefes que son diferentes, ¿verdad? Los jefes hay veces, bueno, tratan de que se cumplan los objetivos, pero tal vez no lo logran, como dice Rosalena, darle una luz al empleado, digamos, o a quien lo va a ejecutar, de poder desarrollar de una manera más fácil, porque ellos lo miran de su punto de vista, a veces más complejo, pero la otra parte que me gustó también es poder dar la oportunidad de participar, de opinar, porque no siempre uno puede tener la razón, pues, ¿verdad? Algunas veces, pues, uno de su perspectiva, pues, lo puede ver de la manera más factible, pero al unir ideas, pues, con la opinión de los demás, pues, los trabajos o las acciones se hacen más fácil. eso quizás es mi aporte con lo que más me quedo. Excelente, Nelson, excelente, ha resumido muy bien la postura que también los demás colegas han hecho, excelente, excelente aporte, muy gentil, muy gentil, Nelson, excelente, te felicito, excelente. Saludos a Rosalena. Ahí, ahí, ya le pasamos el saludo a Rosalena. Mirna, Lisset Hernández, la Ines, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Yo me quedo con lo de dejar ideas claras para que exista una comunicación efectiva, no tener que andar dando como tantas vueltas para dar una idea clara. Algo muy importante también es el saber escuchar a los demás y con respeto, como decía también, con respeto y quizás cuando usted decía que a veces las personas solo dicen o sea, a veces como que uno está escuchando y en toda la conversación lo único que escuchó fue eso, el terminó todo y eso no lo hace que exista una comunicación entre el grupo, entre la pareja o algo así que esté porque no existe esa comunicación o no hay como que una respuesta a lo que uno le está diciendo también es importante cuando estamos escuchando sobre las opiniones y todo nos parece negativo quizás dar soluciones también, ¿verdad? Para ver que estamos interesados en lo que la persona está diciendo y pues hallarles una salida al tema que se está llevando en ese momento solamente. que excelente aporte Mirna excelente creo que ha podido coronar en este caso las opiniones y le felicito muy bien muy bien y para mí es un honor el poder estar con ustedes mire que rápido se nos fue la hora mire que rápido se nos fue la hora ¿verdad? qué agradable es poder platicar con ustedes ¿verdad? me da mucho gusto saludarles espero que mañana puedan en este caso tomar nuevas nueva energía para que el lunes podamos estar acá le prometo que le tengo una sorpresa un tema que le va a interesar a usted sumamente y le va a llevar a una reflexión cuando el ser humano reflexiona va por el camino correcto les deseo una feliz noche ¿verdad? bendiciones a cada uno de ustedes y un gusto el poder saludarle Mirna veo por ahí su mano levantada con la plataforma no sé cómo vamos a estar trabajando con eso ok en la plataforma tienen que meterse el día de ahora o el día de mañana para hacer el laboratorio es un laboratorio sencillo y lo pueden si de repente les causa problemas lo pueden volver a hacer ¿verdad? y no hay ningún inconveniente ¿verdad? esto es lo que hemos platicado en este momento ¿verdad? es algo sencillito si tuviera alguna 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 dificultad me avisa ¿verdad? y lo vemos ahí pero entre ahora y mañana pueden tener para poder realizar el laboratorio está sencillito con los ojos cerrados lo vamos a hacer una feliz noche qué bendición y me siento muy agradable de estar con ustedes así que que la pasen muy bien ¿verdad? bendiciones muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.